La interesante muestra 18 de los niños y niñas de Talcahuano resaltó los talentos de los más pequeños que se lucieron en el Coliseo de la Tortuga. Atrás de diferentes expresiones artísticas donde primó la danza folclórica, en especial la cueca. La iniciativa congregó a 18 establecimientos de los niveles pre-básicos de lenguaje y escuelas especiales que cerraron la celebración de fiestas patrias en el puerto. Revisemos esta nota. El Coliseo de la Tortuga acogió en sus dependencias la muestra 18 de los niños y niñas de Talcahuano, organizado por la Municipalidad del Puerto a través de su Departamento de Educación Extraescolar. La iniciativa que reunió a 18 establecimientos de los niveles pre-básicos de lenguaje y escuelas especiales, buscaba continuar con la celebración de las fiestas patrias, poniendo esta vez a los estudiantes de la zona como protagonistas. Estamos culminando con toda esta actividad, donde una vez más nos demuestra que gran parte del potencial, no solamente curricular de los establecimientos educacionales, se hace en Talcahuano. Se está demostrando que hay 15 colegios que hoy día están participando en esta muestra que nos deja contentos, quiere decir que se están haciendo cosas más allá de lo que es un cuaderno. En la jornada participaron cerca de 400 estudiantes y contó con la música folclórica del conjunto de la Unión Comunal de Adultos Mayores. Además, centenares de profesores y apoderados se reunieron para ver los talentos de los pequeños. La cueca es una expresión corporal que ayuda a los niños a expresarse y además desarrolla en ello el amor a la patria. Fue una experiencia maravillosa. Los niños trabajaron en forma colaborativa, sin ningún problema, sin discriminaciones, con mucho cariño y mucha preocupación por realizar un trabajo bien hecho. En la cita, los alumnos demostraron sus habilidades y talentos artísticos mediante coreografías folclóricas, representantes de diferentes culturas y lugares del país. Destacó la cueca bailada por los más pequeños, quienes pese a su corta edad aplicaron todos sus conocimientos en la danza nacional. El mío estaba enfermito, pero igual por esto lo traje porque él quería bailar. Así que ahí participó bailando cueca. Yo vine, como él me invitó a bailar la cueca, así que vine a verlo como estaba participando. La iniciativa es parte de los talleres extraescolares impartidos en los establecimientos públicos, donde mediante actividades recreativas se busca estimular la creatividad, trabajo en equipo y desplante de los estudiantes. Además, en la cita se puso atención en la inclusión de todos los niños, niñas y jóvenes de la zona.